de la parte vamos queriendo que el sitio vale bueno adiós de suerte eso nuevamente gracias bueno tenemos que ir ya vamos es una vez que se olvida algo que hace algo que yo veis pero toma y te voy a quitar o si pasa algo no contactéis ok no hay nada tenemos que hacer como sería para dejarte allí, ok esta maldita llave, puto mexicano que se lo he dejado, ay donde esta, ay no lo tengo que dejar que esta aqui, pero no me da tiempo me da alguien aqui, me tomo todo hace mucho ruido mira Javier hay algo, es verdad gracias por acercarme Pedro, de nada, y se hacen una cita, ok, el 6 en May, a que hora a las 5, nos vamos allí ok, vale, adiós, adiós, hola, hola a todos, soy el cabezón, ay que perro, la verdad aqui esta, me voy a encontrar ya de esto, creo que no tiene pulso, voy a llamar hola, código, alguien me contesta, hola, hola aqui vamos al cien montaña, que pasa? hemos visto un muerto de la montaña street que ya voy, te he dicho? nada, que va a venir hola, hola, hola me han dicho que hay un muerto por cam street es verdad? si, es verdad, vamos tenemos que ir allí ok, quien me acompaña? yo ok, vamos a ir yo Javier que pasa? vamos a seguir a montaña street, que habéis muerto quieres venir? si, venga vamos todos mira Javier, aqui esta ambulancia, es verdad hola, que ha pasado? no se, nos encontramos aqui, te era muerto y aquí ya han llegado a la pocha hola, hola, que ha pasado? no se, nos encontramos aqui, te era muerto a ver vale, esta muerto, ata por culo te buscamos muerto? no es normal, tiene una mano en medio no mal que haya ido a la circulación y haya explotado y ensangrentado no es normal, se nota que no tiene neuronas, que te jodan tranquilo, tranquilízate esperad, tienen que abrir, ya estúpidos ah, es verdad, así, así? vale, así sirve yo me interiré a pitar, ok? ok, esto debe ser una pesadilla no 2, 3 ahora, noticias de última hora ha habido una muerte enferma y algo señor médico bueno, se le ha aportado el corazon y ya se han enchado ¿a que si te digo? si no mierda, no voy a perder mas tiempo toma por culo mi plan, mi camara, mi camara ayuda, ayuda, ayuda se le pusiera algo me da perezo ayuda ahhh ahhh perezo otro mas tonto ayuda ah casi me caigo que te jodan ahhh necesitas conseguir las camaras que deseo ahhh ahhh madre mia dios santo que hago de ver? no se, pero me he puesto huevo toma la camara este mundo es de locos es verdad que si si ay que cantidad hola hola